Teo, tecnología está en el ojete. Aquí en Teo queremos hacerte la vida más fácil. Por eso inventamos BailaShock. BailaShock. BailaShock es un revolucionario dispositivo que te hará bailar como nunca. Solo tienes que conectar 5 electrodos a tu cuerpo, selecciona en la aplicación qué ritmo quieres bailar y BailaShock mandará una serie de descargas eléctricas inteligentes a tus músculos que los harán mover al ritmo de la música. BailaShock posee una gran librería de ritmos. Con BailaShock podés bailar toda la noche sin cansarte. BailaShock. Próximamente SportShock te permite jugar cualquier deporte y ser un campeón. Otro producto Comando Primo.